El acto de inauguración será a las 6 de la tarde del viernes en la Plaza Fariñas. El sábado día 3 las tunas realizarán un pasacalles que comenzará a las 12 de la mañana en la Plaza de la Constitución y recorrerá la calle Real hasta llegar a la Plaza de la Iglesia. Por la tarde a las 7 dará comienzo el concurso de tunas que se desarrollará en el Teatro del Colegio Salesianos. La entrada tiene un precio de 5 euros y puede adquirirse en Cafetería Modelo, Confecciones Paquita y Vicente Vázquez. En este caso son 6 tunas las que vienen. Por supuesto hemos cogido tunas de muy buena calidad para que el sabor de boca que quede en el pueblo de la línea sea con ganas de que haya otro. En concreto viene la cuarentuna de Cádiz y cuarentuna de Ceuta que vienen como tunas invitadas. O sea, van a participar en todos los actos pero no puntúan a la hora del concurso. Y ya como tunas participantes y de concurso van a venir Empresariales de Jerez, viene la cuarentuna de Marbella, viene la tuna de Medicina de Badajoz y viene la tuna de Ingenieros Técnicos Industriales de Algeciras. Ya le digo que son tunas de muchísimo, muchísimo nivel y bueno, verdaderamente quien gane el certamen va a ganar por mérito porque además el jurado que hemos cogido es muy profesional en el mundo de la música y en el mundo de la tuna. La recaudación se destinará a proyectos educativos de la ciudad. Agradecer al Colegio Salesiano que siempre está abierto para todo lo que puede ser los eventos que favorezcan a nuestra ciudad. Siempre ha habido una gran colaboración entre lo que es Ayuntamiento y Colegio Salesiano, sea el color político que sea y eso es de agradecer. Desde que yo soy chico siempre he conocido la relación, la buena relación que ha habido desde la parte del Ayuntamiento con la institución salesiana. Y después puedes decir simplemente que el evento este está enmarcado también dentro de la festividad de San Juan Bosco que tenemos en esta semana. El día 31 de la festividad de nuestro patrón y entonces dentro de estas actividades la Asociación de Antiguos Alumnos marcó un poquito también lo que es este evento del primer certamen de tuna, ciudad de la línea. Yo creo que es una cosa que nos ha ilusionado a todos desde que salió, tanto a David que ha sido el que ha movido un poco todo el tema del ambiente tuna, la Asociación de Antiguos Alumnos, el Ayuntamiento enseguida en el momento que se propuso ha acogido y ha arropado este proyecto y yo creo que es un evento que puede hacer que todos los ciudadanos disfruten. En ambas jornadas las tunas acudirán al centro de la ciudad por la noche para interpretar algunos de sus temas. Por otro lado, a iniciativa de Apimel, los comercios abrirán el sábado hasta las 3 de la tarde. Y en principio, como han dicho mis compañeros, agradecer a la delegación de festejo del Ayuntamiento de la línea la colaboración que ha tenido con la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio para llevar a cabo este primer certamen de tuna. También quiero agradecerle personalmente a David Vázquez su prestancia que ha tenido con nosotros, que lleva muchísimos años metido en el mundo de las tunas, su colaboración para que este certamen se haga una realidad. Por nuestra parte, pues, dar las gracias por esta iniciativa a la Asociación de Antiguos Alumnos del Salesiano y, como bien ha dicho el señor alcalde, pues, invitar a todos los ciudadanos y a todos los visitantes que podamos tener este fin de semana, a que disfruten de este gran evento que se va a realizar en nuestra ciudad y, bueno, que disfrutemos todo de las tunas y, bueno, que sea el primer, como bien han dicho, el primer certamen que vamos a tener y que así se siga haciendo durante años venideros. Por parte de los organizadores, han agradecido la colaboración municipal, así como la del Colegio Salesianos y las firmas comerciales, haciendo partícipe al pueblo de la línea de algo que no se ha vivido antes en la ciudad.